Para nosotros es un placer presentarles a Carlos Espinoza, Grupo Extra No puede haber testigos, debe ser algo entre tú y yo Como dos fuitivos, escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo, despacito y en silencio Y con malicia te hablaré del pelo y te haré el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión esa mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como un caso de nacida Besos escondidas Con la hora y el lugar que nadie sospechará donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook y bórrame en el Instagram Esta historia nunca tendrá final Y tus caricias siempre miren Y tus caricias siempre miren serán Y mientras todos nos están buscando Y tus caricias siempre miren serán Y tus caricias siempre miren serán Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina Y tus caricias siempre miren serán En tu vida Besos escondidas No hay confesiones a mi Por amiga No hay hombre ni mujer que nos Lo impide, esto debe ser Secreto como un caso de Nacidad Besos escondidas Oye Carlos Sácala a bailar Besos escondidas Donde tú eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por Desapercibida Y yo soy ese tipito Que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesiones a Mejor amiga No hay hombre ni mujer que nos Lo impide, esto debe ser Secreto como un caso de Nacidad Besos escondidas Desapercibida Nacidad 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 Gracias.